Muchos padres de familia se encuentran desesperados al no saber qué hacer cuando su hijo o hija les presentan a su primera pareja. Esta sensación de nervios es normal porque es cuando la familia se da cuenta que sus hijos están dejando de ser pequeños y se están convirtiendo en adultos. Llegó el tiempo de socializar, de ir al cine y de las primeras fiestas sin la presencia de los padres. Conocerán gente nueva y empezarán a experimentar una etapa romántica. Pero si te aterra no saber qué hacer en estos casos, presta atención a estos consejos. Ayúdala a entender la responsabilidad que debe existir en una relación y sobre las diferentes formas de comunicación que hay en la pareja. Es importante que puedas hablar libre y honestamente sobre las drogas y el alcohol, también sobre sus valores y conocimientos sobre el sexo. Es importantísimo que llegues a acuerdos para lograr la veracidad de lo que te dicen, para poder confiar en que están, donde dicen estar y para cumplir con los horarios que se acuerdan en cada ocasión. Finalmente recuerda que si eres muy rígido sobre este asunto con tu hija o hijo, es muy probable que no te comunique lo que haga y tenga una doble moral hacia ti. Te dirá lo que quieres oír, pero no lo que realmente ocurre en su vida. ¡Gracias!